En el video de hoy te enseñaré un super tónico capilar que hace crecer muy rápido el cabello, aporta mucho brillo e hidratación a tus rizos. Si estás aquí porque te gustan los remedios naturales no olvides de escribir gracias y dar a like para la distribución del video. Si tienes cualquier pregunta déjalo en los comentarios y te estaré respondiendo. Este remedio activa el crecimiento desde los folículos pilosos permitiendo un crecimiento saludable y un cabello fortalecido y grueso. También ayuda a parar la caída del cabello ya sea por estrés o por genética. En un recipiente de cristal añade agua hirviendo. Para la receta necesitaré de semilla de nigela sativa o comino negro. Estas semillas contribuyen a suavizar, aumentar brillo y mejorar el cabello dañado. Ya sabes que tu cabello está recubierto naturalmente de grasa y aceite derivado de las glándulas sebáceas. El sebo mantiene el cabello suave y flexible y sella la humedad. Y el cabello rizado se beneficia de estas semillas. Pon dos cucharadas. También necesitaré otras dos de semillas de fenogreco. Las propiedades del fenogreco no se limitan únicamente al cuidado de la melena. Aplicado en el cuero cabelludo en forma de masaje, aportamos una serie de nutrientes que junto a la activación de sanguínea alimenta los folículos para que el cabello crezca fuerte desde su nacimiento. Y unos cuantos clavos de india. El clavo aporta brillo al cabello al actuar como un acondicionador natural, retiene la humedad, reduce las puntas abiertas y es un tratamiento eficaz para el cabello seco. Además, contiene manganeso, un micronutriente que fortalece las hebras capilares y protege el cabello de la rotura. Deja reposar toda una noche y filtrar la mezcla. El tónico capilar que hemos preparado se aplica después de la ducha y, dependiendo del tipo, se usará con el cabello seco o húmedo. Se aplica por fricción, es decir, realizando un suave masaje en el cuero cabelludo o bien de medios a puntas. Se deja actuar hasta la siguiente lavada. Espero que te guste y si es así da like y recuerda que en el canal hay muchos más remedios para el crecimiento de tu cabello. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!